Vamos a calmar los ánimos, que después del súper del building está la cosa demasiado cristal, que bonita acción, un animal. Cuando era pequeño, qué alegría ir juntos al circo en familia y sobre una cuerda pude ver a dos trapecistas estamparse sin la red Los leones saltaban a la pista zampándose a los funambulistas y andando en el tiempo comprobé el martes pasado que a las fieras no veré que parto que vas por esos pueblos no volverás el látigo a probar y aquel tomador llora su pena pensando que esto es cosa de Carmena Leopardo que estás en el baúl vuelve a la vida en la Amazonía no nos sentirás llama a sufrir y ante tus ojos una pradera hay ¡Qué bonito! ¡Qué viva, qué viva, Manuelita! Ejemplo de muchas alcaldías Tú has liberado al gorila la cebra celoso y a ese tigre bengalí que parto que vas por esos pueblos no volverás el látigo a probar y aquel tomador llora su pena pensando que esto es cosa de Carmena Leopardo que estás en el baúl vuelve a la vida en la Amazonía no nos sentirás llama a sufrir y ante tus ojos ves la pradera Leopardo que estás en cautividad sal de tu jaula que una pradera hay ¡Vámonos! ¡La, la, 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 la ¡La, la, 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 se han librado del yugo del circo